Me quedaré escuchando a JJ y a Sabina Me quedaré escuchando a JJ a Sabina Me quedaré escuchando a JJ 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 Yo estoy escuchando a JJ Pero tan malo que nunca se han llevado No me lo han comparado Esto es que lo dejo pero queda como cromo Electro, no te levanta ni con electronos Lo que pasa, lo dejo soñado Ahora mismo esto es 16 de mal al lado Esto ya no queda reparado Dicen asesinos pero después queda el ritmo de que el asesinato Quieren asesinados pero no entienden de mal Porque todavía no superan mi nivel natural Te creen en realidad insultos mal Tu forma rápida de insultos Eso es un insulto del rap Un insulto del rap pero yo puedo contestar y mostrarla Sabes que pasa, tengo el estilo que parla Fijate loco, te enseño a mostrarla Esa habilidad, mostrarla Este estilo pa' mostrarla Última Que lo van a... Pero el cambio no es eso Hacerlo regular Vienes que tan solo otros vienen a insultar Nosotros mente abierta lo venimos a inculcar ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso gente! Bien ahí los cuatro Pónganse bien en fila por favor Jurado, ¿están listos? No me tapen el jurado Conmigo gente a la cuenta de 3, 2, 1 Un aplauso para Ángel Guacho Gracias por la participación Un aplauso para los cuatro Dale, 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 dale Vas a contarle loco Los videos, todos los videos de esta batalla Van a estar en el canal de Marquitos Confi Así como se escucha Marquitos Confi Un aplauso para el camarógrafo guacho Un aplauso loco para él que se pone la 10 Gracias a él vamos a salir acá Bueno, vamos que siguieron Más arriba, más arriba Más arriba Más arriba Más arriba C, 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 L, A, B, C Tres, 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 dos, 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 uno No se ve que el escano se tiene mucho impresionante No puede hacerlo, no tiene las consonantes Vos ahora vine a matarte Estoy como Flash porque hoy te vas solo en un instante Va a matarme, dice Le voy a aclarar Una puñalada, tras puñalada Te saco a bolsa de un grito a la nata Te tiro más freestyle que una moto gadaña Manos arriba Por estos seres Vamos a hacer Vamos a hacer lo que yo quiero Que te dieran Tenemos los poderes No pudiste con tu tema No vas a poder con los monstruos que hieren En serio no pueden con estas rimas Por eso cuando arranca directo hasta lo lastima Estos tres se creen los buenos Pero terminan llorando como la nena perdida Ande mi tema porque soy rapero y freestyler Vos acá no te subís y no conoces nadie Por eso te lo rimo Este es Apolo Yo controlo los polos Y descontrolo en el cypher Esto lo encuentro como lo hago Esto es el beat Este es mi mambo Esto es así Esto es alpado Esto es bandado Esto es bambiado Esto es elevado Solo trono Apolo Descontrolo el tono Monocrobamiento con un tono diferente Hoy no veo al bobo Que se cree que al Apolo le destrona Pero no solo Pero que hacemos con estos dones Tenemos uno y no terminan los patrones Después el otro dice revienta el cypher Pero cuando toma el baile Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para los cuatro Bueno, ahora Tranquila Por favor Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Un aplauso Para los cuatro KCNB Tres Tres O Tres 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 ¡Oh, sí! 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 ¿Estás seguro? ¡Oh, sí! 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 Vamos a hacer 40 segundos de temática cada uno y 4x4 libre. 60 segundos entonces para cada uno. Empieza la temática para los dos. Dale, mano arriba, mano arriba. Ahí está la temática, mi rey. Ahí está. En 3, 2, 1. Yo, esto ya lo ves, más diferente lo se ve y eso se ve bien. Representa ese fe y vos lo ves. Yo tengo flow y vos lo sabes, ok. Yo, me duele competir contra Ale, me duele matarte. Porque sabes que nosotros compartimos el arte. Eso se representa pero en todas partes. Porque nosotros somos hermanos y no de sangre. Yo, gracias por prestarme un amigo. Gracias por estar conmigo, gracias por ser mi amigo. Pero la verdad que ahora yo no dejo testigo. Porque represento el hip hop y lo llevo vivo. Puedo ser como un vivo. Y si quiero ahora las piruetas, yo ahora te las firmo. O si quiero firmo para que representes el hip hop, la unión. Hay que decirlo, pero al oponente hay que destruirlo. Porque yo represento lo que yo llevo dentro. Porque ni siquiera me construye un templo. Porque no pueden aguantarme, da a mí todo el aliento. Yo merezco el puesto, obviamente. El primer puesto porque yo represento esto. Hace seis años que lo hago y no lo dejo ni ingreso. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Un anquite, por favor! ¡Como, como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡A vos te importa qué te pensás? ¿El formato me van a cambiar? Sí, yo represento el frío porque te vas a cagar. ¡Ja! Nos vimos, son las estaciones. Te juro que estas son composiciones. Por favor, no te sonrojas que si hablamos de estaciones, guacho, se te están cayendo hojas. Es representar. A ver, decime, ¿dónde fuiste, papá? El silencio lo hice todo y yo no tengo que hablar. ¡No! Esto es así. Representás en tu city. Sí, guacho, es así. Pero sos un sim porque te descuidaste, pudís y después morís. ¡Sí, sí! Te quedás en un solo lugar. No sabes una representación. Yo voy a hacerte una, es como que estás muy alto, te pinchás y se cayó. Eso se llama representar, imaginar, crear o si querés filosofar. No necesito tantas palabras para hablar con un compa más. ¡Última, última, sí! Era la última. Pero bueno, el beat está doblado. ¡Vale arriba! Pero esto no era un chiste, pero este chiste fue quebrado. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! Tiene la vuelta, cambio de temática, empieza Ale. Tiene el micro, sí. ¡Papá, Ale! ¡Papá, Ale! ¡Cambiale! ¿Cambiale el micro? ¿Vale con el micro? ¿Probá, probá un poco? Sí, sí, falla por ahí, pero no pasa nada. ¿Se trae contra el piso? ¡Sanaranca! ¡Sí, señor! Quiero todo el asquiste ahora, cuando reviente el beat, todo saltando, loco. ¡Sí, señor! ¡Papá, Ale! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es muy obvio, es muy obvio. Por favor, Matías, simplemente por no tener sangría, decime qué harías. Si en frente mío solamente una plegaría, o sea, solamente rezarías. El micro falla, pero es una porquería. Vos estás rezando, yo estoy cantando, y mientras que vos estás arrodillando, yo volando. Así es la temática, simplemente matemática, vos solamente es estética. No sabés diferenciar de lo que es rezar y tener fe interior, pa. Eso es así, simplemente no puedo fluirlo como un MC, pero fluirlo como yo. Es por eso que vos rezás y yo no. Yo confío en mí mismo, simplemente esto no es ningún espejismo. Vos estás regando el cielo mientras yo rego el mismo. Última, sigue, sigue. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! Ya fue, ya fue, empezó yo nomás Mati lo narra De las clafas como dagas Plegaria me toca con el más plaga La gente me grita Y hermano, y eso ya se narra Que minuto de mierda, Ale, vos tiraste Pero tengo el ritmo bueno Porque vos entraste para el traste Se te dio para las agallas Eso es por venir duro A las batallas, ya, 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 ya Lo mato ahora, mi broda Tengo el estilo bueno que ya te incomoda Este rapero Es solo una moda Mati lo incomoda, o si querés te incomoda En cualquier tu zona Yo ahora, este rap Tu corazón ya deja de latir Porque es una plegaria Y nos ponemos a rezar Eso me da igual Porque mi río más y que son únicas Puede ser que yo represento Mi música Y ahora ando por todos los barrios rapeando Y antes yo estaba con la túnica Eso sí que son facts o factores Tengo rimas montones No me la comen Este rapper ya me la comen Porque me lo van a tener primera Tiempo Un aplauso, un aplauso Va 4x4 Vamos, dale, vamos Mati Cambio el micro Chichi Dale, vamos a pasar con el 4x4 Política, bota secar los dedos Gigi, 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 una mano arriba de la gente Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba, una mano arriba Como el Blas No, 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 no Él es mi amigo Cambio, cambio, cambio Vamos, 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 vamos Y cerramos en 3, 2, 1 Ah, yo no me salvo Y vos el 4x4 lo saltás Y si yo me morí Es porque en el 4x4 vos fallás Ya, pero soy Jesús y voy a resucitar Ya, y te cabió esa rima igual Así que mejor vos sí ponete a saltar A ver si así tu nivel podés aumentar No, no, guacho Mi nivel no quiere aumentar Simplemente, guacho, te lo quiero demostrar La energía que te voy a transmitir Vos no lo podés sentir Vos no lo podés tocar Ay, casi la clavás Creo que ese patrón te salió muy mal Pero si me transformo en el patrón del mal Creo que en el mismo te vas Te desvaste acá Sigue Ajá, se quedó acá Simplemente este chabón en el rap Te juro que se cundió Habló del patrón del mal Pero en el final de la peli Este gris se murió Y se lo damos en 3, 2, 1 Yo tengo Porque mi rima sí que la traigo de a montones Porque tengo las oraciones Ale, hace 5 años rapea y no te sabe ni los patrones Sí, me sé los patrones Me sé Punto goma y puedo hacer excepciones Es lo que pasa con todos los controles Puedo controlar todo hasta todos los botones ¡Tiempo! Un aplauso para los dos Un aplauso para la primera pantalla Ahora le voy a pedir a los dos Ahora sí Que se me pongan uno al lado del otro Acá Y ahora el jurado va a... ¿Eh? La gente de Cristiano a la cuenta es 3, 2, 1 ¡Réplica! Bueno, 4 por 4 3 entradas Arranca Ale Ahora sí Vamos Ale Vamos Ale Vamos Ale El sal a tiras fuego allen con Ale ¡No estás triste! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba de la gente! Quiero, 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 quiero Quiero ¡Uno! ¡Ajá! ¡Uno! Me cajan todo el tiempo Me canto todo el nuevo tiempo del mundo y eso es entero Por favor, si estamos de negro porque es de este el entierro Este no es puro alarde, solo se contradice con Gillette y Typen Tengo el rap que ya se expande, no son ni las cuatro y ese cien arde Cien arde, perdiste y te juro que ahora confundiste ¿Sabes por qué te hundiste? Son 21 razones por las que ahora perdiste Yo no perdí, yo te gané la competencia porque yo soy el king Porque nadie puede fluir como lo hacen a ti A vos te cambio más esprim, te cambio de sos un gil Yo soy un gil, estoy parado y si sos el king, guacho, te vas decapitado Así nomás mi hermano y si te asusta el escenario, bájate y hablamos ¿Qué me va a asustar? ¿Qué te razona? ¿Qué mierda a mí me va a asustar esta persona? Yo, esto no tiene rima, hablas de eso, ponete en la guillotina La guillotina, la guillotina La guillotina La guillotina La guillotina Dale, ahora sí, jurado su decisión, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa matche, unadime, un aplauso Un aplauso para todos Check, 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 check Temática en pantalla Dale, va con temática Ahí va a aparecer la temática 60 segundos 60 segundos Vigiana arranca Rebobiname, dedicada por ti Ahora sí, van arriba, loco A la cámara, guapo Mano arriba, ¿qué? Mano arriba, ¿qué? Mano arriba, dile Se lo damos en 3, 2, 1 Disculpen que ahora vendo para entretenerles La tardanza que tuve fue por ahí Tirando free, solamente no para tenerme Disculpame de que tire el key Y ahora sí, la psicópata está acá presente Porque la viene a esteritear Pero si hablamos de lo que no puede Yo sería el psicópata Hannibal Lecter, el que te mueve El traño del lugar Sabemos muy bien todas las cosas Que yo ahora voy a lucrar Entendés de que mi psiqui se está Tener todas estas rimas para hacerlo genial Y no soy un psicópata Solamente voy tirando todas las rimas Que les parecen lógicas Aunque es una sola oposición Yo te creo que el psicólogo soy hoy Última Es así, Moon Freud Disculpame de que tire este freestyle hip hop Como toda la gente que ahora se cebo Recién llegó Pero bueno, se la van camijos Dale Brian Quiero ruido, guate Quiero ruido Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho Dos, dos, dos Para arriba que Para arriba que En tres, dos, uno Que te rompo el coco Me enfoco Te choco Yo soy el psicópata Que te corta hasta los mocos Viste como lo hago papi Por eso es que te sonroco Es tan bueno que yo rapeo Me dice estoy loco Como yo lo pongo Los langlones Y los patrones Son improvisaciones Este no la compone Lo llevo en mi higiene Este no lo tiene Por eso este rap te conviene Es que simplemente Acá te voy a matar Yo tengo un rap Papá me dicen Acá el psicópata del rap Acá simplemente Yo lo puedo representar Hace mucho No rapeo Y te vengo a paliciar Te gusta esta mierda Te gusta o no No es propio huevo Simplemente yo te gano a vos Te meto mi rima Piola te la metas Sin rir Censura y por eso Te doy a vos Mi rima seguramente Que acá este no Si la van Está muy franca Es que soy el psicópata Que viene a matarte papi No digo ni razón Tiempo Fuertes aplausos Gente Vamos pa' la vuelta Empieza Brian Lírica Vos mano arriba Vamos Una mano arriba ¿Dónde está esa gente? Y se lo damos Tres, dos, uno Tiempo Vengo acá a matar Vos soy sire Ni siquiera me dirige Un buen rap Pero yo lo estoy matando Como te lo hago En la estrategia En mi mambo Como te lo muestro Negro Vos no está capando La estrategia no es ganante La estrategia está rapeando Fíjate que la estrategia Fíjate que yo tengo de negro Con mucha fluidez Es que tengo tanto flow Seguro Vos me comprendes Yo te gano Te rima No está en perjuicio Ya fue Vos 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 Tres, dos, uno Tiempo Voy a hacerlo En este instrumental Me parece Deja Brian, hoy le va re mal Pero no me importa porque la estrategia Era dejarte la primera buena Y así igual fuiste a trabar En todas esas rimas Yo temo toda estrategia porque soy el estratega en la tarima Vos todavía si me mirarías Te perdés en el mismo mar Porque no sos ni un gendarme en la marina Yo temo la estrategia clandestina De salir de casa Y volver con minas Vos fijate como estoy haciendo Aunque vos me estés bailando Yo te estoy componiendo todo este rap que estoy diciendo Prefiero dar un rap bruto Que como este bruto está rompiendo La palabra a la mitad Y estar creyendo Que a la gente lo que él está diciendo Él le hace creer de que rima perfecto Y si se traba Contento Para arriba Esa es mi estrategia Esto es magia Aquí radia la simpleza Discúlpame que ahora vayas a tu pieza Seguí comiendo gordito Así se empieza ¡Dónde el aplauso gente! ¡Aplausos! ¡Bien ahí guacho! ¡Bien! ¡Bien! Ahora vamos Con la última Cuatro por cuatro Libre Arranca direct ¿Cuándo va el cuarto? Contenta braia ¡Bien! 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 Para arriba ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa mano? ¡Bien! 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 Y se lo dejamos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Es libre Por eso ahora los baliseos Disculpa Calibre Es que no te veo Ja Disculpa Era Brian Es que los dos son tan parecidos Hasta que incluso rapean feo Rapean feo Por eso no es poesía Y si te rapea Calibre También te ganaría ¡Bien! ¡Bien! No, 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 que decía ineficiencia Que no pudo ganar ni en su propia competencia Así que a ver que te pego Es que hasta el castel hizo fui yo el que te carregó No me vas a cargar Si la teoría represente me va a decir que no vibrar Es que simplemente te voy a matar Yo tengo rap porque tengo nada para representar Es lo que no voy a tener para representar Con tema activación, tengo hip hop mucho más O decir que bla 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 y los gestos son capaces Pero de quedarte quieto mientras yo rapeo Voy a la mitad, ni siquiera al 100% Y si lo llego a largar, imagina como es Yo me trabé, pero no entendé Que lo ligo 100% y vos no me llegaría al pie Él no está al 100% Entonces levantate y dejá de trabarte en esto Porque soy yo el que te pone el acento Arriba de la I, lo que te falta contento Lo que me falta contento, yo represento El rap, el hip hop, el rap, el rap, papá, en el movimiento Tu palabra se la llevo el viento Y vos te vas a quedarte mirado en el cementerio Y vos te vas a quedarte, que vas a representar ¡Vamos a la plaza cuando íbamos a ranchar! Y el chabón con la novia se iba a encerrar ¡Dale! ¡Apareciste por acá! ¡Tiempo! ¡Fuertes aplausos, gente! ¡Fuertes aplausos, gente! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! Jurado, ¿están listos? A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Replica! ¡Replica! Vamos con la réplica, 4x4 Empieza el que terminó Empieza direct ¡Ven ahí! ¡El Messias! ¡Vamos, gente! Ayúdeme con una mano arriba Seguro que sabes como es Yo te voy a tirar la rima pero no del revés No me entendés, sabes que yo lo hago de bien Gordo flaco, igual yo te palicé Pero no, no me palicéaste Te explicas sacaste y con eso te alegraste Lo que pasa es que el gordo flaco no se diferencia Si soy yo el que tiene más tacto en este arte Yo tengo más tacto, vengo y te parto Después de gordo músculo intacto Fíjate que vengo y te parto No importa si querrás de rapidito los mando Lo que pasa es que solamente se medita Mira la rima a este no porque le grita Lo que pasa es que él es mucho músculo Pero el cerebro en serio no lo ejercita No lo ejercita, no era músculo, era pancita Brian contra Dilek de Charata Bueno ahora sí, vamos a andar, vamos a andar ¿Quién es el formato? ¿Quién es el formato? ¿Quién es el formato? G, G Uh, uh G 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 Vos pareces un toro, por los cuernos sos un bull Mirá mi ojo, mírame el crew Tengo los ojos verdes, parezco lo peor que has visto en tu crew ¿Qué te pasa polo? Sabes que tengo el estilo, mata a este mongolo O no eres bull, pareces que mata al trolo, sabes que tengo el estilo Pobre, mira mis ojitos rojos, porre Papá, no sé si la captaron, no sé si la barra, al menos la interceptaron Pero no pasa nada, te mato en el demo ¿Qué es lo que pasa? Trajeron a rapear al POU Tengo el estilo pro, saben que yo siempre gano improvisación Meditaron, me tiraron de mi novia, papá, si yo represento, no soy escoria Y ahora, me siento de la forma más notoria Y esta mierda sale por YouTube Si esto sale por YouTube, hoy en Zaypeña, mañana es Red Bull ¡Uh! ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Oh, qué, qué! Quiero mano arriba gente, este chabón me hizo ese barda de alguna forma, que lo voy a tener que asesinar ¡Oh, shit! ¡Uh! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Vale! ¡Vale, guante, bloque todo, mano arriba! ¡A la quintalto! ¡Mano, son ríos negros! ¡Mano, son ríos negros! ¡Mano, son ríos negros! ¡Mano, son ríos negros! No por exigir, sino por insistir, de cadencia en el free. Eminencia, consecuencia, flatina el flavo, que lea la red dulce, no quiere llegar. Si quieres parar en la plaza, copiando siempre el freestyle, con los negros, que tan siempre, loco siempre, ok. Cien por ciento, el argumento que te va, vos gritaste tanto, que no lo pude escuchar, yo cuento tanto. Cuento que a veces ya son verdad, con ficción realista, con mi red de caratay. ¿Dónde vas? Nunca sabe acá, es que nosotros vivimos con mi crack, es que hijo de puta estilo no recula. Tengo los ojos rojos, guacho y mandíbula, me arredú, puh, puh, a lo que van. ¿Dónde están? Destacándose conmigo en este flag, el día que tenga el nivel, venimos me la parla. Yo no tiro de tu novia, no soy tan personal. Loco, que flashe, hablaste de tanto que a mí me quiere ganar. Si yo vine de lejos y ni siquiera pa' improvisar, me he pegado alto viaje que de esto no voy a olvidar. ¡Oh, tiempo! ¡Un aplauso! ¡Vamos! Ahora con el flot de mi, bueno, cambiáme de la... ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Mana arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok, ok, dice! ¡Tres, dos, uno! Una idea les digo y les propongo que no hagan más tongos. No es porque no le den la oportunidad al resto, sino que no respetan los rango en esto. ¡Oh, oh, oh! Recién lo sacaron a mi compa y yo no sé por qué. Tuvo estructura y demasiada fluidez. Tuvo escondencia en los barrones con la barra y experiencia y el delivery. Ni te corté. ¡Loco! No me hablas de tanto, no te lo pergunte. No me chile pa' que te lo surte. Te la rapeo de módicos, estilos, crónicos, sonidos, ambiciones, siglos. Es que voy como un tongo, vos te vas pa'l tampo. Yo derrompo todo el track, seguro voy pa'l fango. Que yo no tengo moneda, no estoy buscando el mango. Sino que voy bailando complicado como un tango. ¡Aló, Gardel! ¡Aló, Gardel! Palomí de tránsito y llena sin cartel. Hago lo que quiero hacer. El mundo me chupa tres dedos del pie. Loco, nunca entendería con conocimiento que te patía. Ríate lo mío si en la pija con los críos. Si, si la policía, la cabeza está creciendo todo hoy en día. ¡Vamos! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! ¡Que sale! ¡Y se lo damos en tres, dos, uno, muerto! ¡Qué playa! ¡Qué playa! ¡Qué lo que dice negra! ¡Tengo el estilo, papá! ¡Yo me siento una pantera! ¡Sí! ¡Yo me siento una pantera! ¡Vivir! ¡Veniste de estar lejos! ¡Solo pa' perder en primera! ¡Mi negra! ¡Esto no va a ser tongo! ¡Yo te enseñaste tonto lo que es un muerto! ¡Ey! ¡Vos sos un morbo! ¡Que lo que es playa es loco! ¡Si acá Dire perdió bien! ¡No le hicieron ningún tongo! ¡Y vamos! ¡Vamos Brian que rapea bien! ¡Hace seis meses que Brian no rapea! ¡Dire está siempre en la odisea! ¡Pero ya sabemos todos! ¡Dire cayó en primera! ¡Y negra! ¡Para direct dijo que no hace rapear! ¡Escuchame estoy matando a tus compas! ¡Así no va papá! ¡Sueno en el compas! ¡Nunca vieron este flow papá! ¡No sueno igual así nomás! ¡Sigue! ¡Esto no va a ser ni tongo! ¡Ey! ¡Que lo que dice este mongo! ¡Escuchame! La palabra bien escrita Vos no tenés flow papá ¡Te gano! ¡Última! ¡Te gano con la todo el flow! ¡Para arriba! La dice escrita que frayó ¡Bueno! ¡Que falló! ¡Papá! ¡Te salió muy mal! ¡Creo que hoy fallaste! ¡Tiempo! ¡Un aplauso para los dos! ¡Dale! 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 Soltá nuestro víctor! ¡Un 4x4! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡UHUHU! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y Se los damos en 3 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Manos arriba, manos arriba, saben que tengo la iniciativa ¿Dónde están la gente con las manos arriba? ¿Qué pasa? Pusieron doble tempo, ¿qué pasa? Pusieron al fideo a bailar en su salsa La hora que voy a decir no la entiendo, todo este tiempo más no la comprendo Solo bailando pa' tema, pero la hora deriva, seguro lo entiendo La hora que tu respiro nunca da, bueno está en su salsa Te está quemando en este horno, en este track ¿Qué es lo que estás flasheando? ¿Qué es lo que estás flasheando? ¿Qué está improvisando? ¡Ey! Si vos estabas en el horno, creo que estás quemado, ¡Ey! Sabes que tengo el estilo variado pa' hermano Sabes que yo tengo el estilo pa' pa' hoy en día, gano en los variados Los arpaos negros, no sé dónde voy a volar La cabeza está flotando, bacho, no paro de volar El torre está volando, pero yo les digo así Soy gordito, nero, me conocen como el B.A.G. Tiene flow, tiene flow Sabes que el libro le pego en el dembow Tengo el estilo escuchar a mi amigo, ahora no es similar, papá Sabes que tengo el estilo, papá Nunca me vas a igualar Trajieron a este gordito pa' que hoy en día pueda perder a cal Yo soy gordito, pero eso es que tiene mi presencia acá La inteligencia se valora delante de todo este rap Escuchame este estilo, ahora sí milo Sabes que quiero el flow, manilo Tengo doble texto, escuchame en el momento la capto De momento, sí, pierdo en primera en el evento Pero me dejé mi corazón al cien por ciento Cien por ciento, no lo entendés Esto es Londero, no la puede ver Toda la cabeza yo te la pateo Guachito, agala la cabra de ajedrez Bota el baqueto a tu reina Pero no me defendés Te falta estilo bueno, guacho Que no lo entendés ¡En tiempoooooo! ¡Gracias! 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 Vamos con la decisión del juzgado entonces A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Polo! ¡Un aplauso para Calibre! Vamos a pasar con la próxima batalla ¿Ahora dónde está el cuadernito? ¡Gracias! 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 ¡Vengan ir! ¡Aaaah! ¡Bueno volví! ¡Volví guacho! ¡Quero entras! Anan! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Vamos! ¡Arranca el gasto! ¡Vol, pol LO! ¡Mana arriba! ¡Mana arriba! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Mana arriba! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Estos clases hermanos Yo creo que te mato Si sabes ahora mismo de qué se trata el formato ¿Sabes lo que está pasando? Yo sabe que te hago un latru Yo soy como el lastru Artista urbano cual a cruz Sí que no puede entender nada A pibes que no entienden del formato Ni que no conocen al gasto meto cacetada Otro pelotudo que no entiende de mi pana Que habla de artista urbano no conoce a camada Conozco a saque, conozco a saque Lo escuchaba cuando amanecía cuando iba de viaje Entender hijo de puta voy para el cielo Escuchaba a saque y amanecía escuchando Kelo Entender con el artista urbano Quien hacía graffiti Yo, arte con la mano Entender hijo de puta de tus velos De tu artista urbano Freestyle matar a los dos pelos yellow Un día me quedo de puta como cita Soy argentina como artista Y es de Argentina, sí, pero es de artista Pero es claro que la gente entra siempre en el turista No puedes hacerlo porque no estás realista Sabes que te mató una lista Saber seguir un formato no te hace ser artista Es de la zona del ritmo Es de la zona del ritmo El telmoper Ahora no se asuste Tema para que a toda la gente le guste Es de artista, es de urban ruster Que me descansó la rima No puedes hacerlo porque sabe que lo queimo Soy artista en la pista sueño Pampuchein pero con tres barras Es de la zona del horrio No puedes hacerlo, no tienes sentido Secretar artista amigo Reconocerlo, te ganó en todo sentido ¡Tiempo! ¡Fue el aplauso para los dos SESI! Bueno muchachos, como ya saben, los dos SESI para todos van, para los siguientes competidores todos, cero berretín. Cero malas palabras y no se dan descalificados. Vamos con la vuelta. Arrancá vos, 60 segundos. Bueno muchachos, vamos con la segunda. La temática para los dos es Sáenz Peña. 60 segundos cada uno. Arranca Blas. Ando en formato, muchachos. Mano, mano, mano arriba. Sí, sí, quiero ver esa fallida. 3, 2, 1, tiempo. No se espera, que te va rapera. Cada vez que entras te pega en la pera que espera, que no prospera. No puedes hacerlo, te pega. Tendrán de esas peñas, que bueno manega. Después te enseño a cómo ganar a fuego. Por eso te dio. Cuando vengo siempre los ritmos los precios. No puedes hacerlo, nunca tiene todas las flutantes. Este raper no sabe qué hacer. Raperos de CP y el que es de PC. Este no enseña en mi ciudad con claridad musical a la peña. Este no sabe hacer nada porque le mando la trucha. Cada vez que me encontras me no sabe lo pongo en el bumba. El de Sáenz Peña es un rimamo y trucha. No creo lo que ve, pero nunca lo escucha. Nunca lo escucha, dice Sáenz Peñense. Como buen chaquense, si tomas mate con azúcar. ¿No entendés? Si acaso soy primero. ¿Cómo ganar en el exterior, hijo de puta? Si había tres raperos. Cuando vos ganabas no había nadie. Cuando yo gané, mate a todos los favoritos y los freestylers. ¿Entendés? Y te vas en primera. Representé a Sáenz Peña con una batalla más que tu carrera. Díctora. Calibre Battle. Me hablas de Sáenz Peña como si eso fuera tan tarde. ¿Entendés? Eso es como ser PSSP. Si vos sos como Villavicencio, ser. Porque no sos nadie. ¿Entendés? Es como Sáenz Peña de buen freestyler. ¿Entendélo? Sabés que esto es como limpi. ¿Cómo va a representarse a Sáenz Peña si en octavo lo eliminó un hippie? A ver si te acordás. Dice que es competente y que por ser formato me halagás. Ahora resulta en co-de puta que te cago a palo. ¿Desde cuándo saber formato es ser un rapper malo? Tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso, guacho! ¡Vamos, gente! ¡Con esos aplausos! Bueno. Se viene el segundo round. Cuatro por cuatro. Arranca Gasto. Contesta Blas. DJ Lirica. Ponlo a volar. Bueno, gente. Esto no es una competencia sin tus manos arriba, guacho. Quiero esta mano arriba, porfa. Rap, 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 rap. ¿Qué te pasa, Blas? ¿Qué me tienes en el rap? ¿Qué decís si nunca la clavo en el aro? ¿Qué habla? Dice lo que es Michael Jordan. Si es mi zona, nunca se perdona. Y esto es demasiado raro. La compi que ganó se llama Grand Theft Auto. ¡Qué raro! Obvio que se llama Grand Theft Auto. Porque te robaron. Obvio que se robaron. ¡Oh, sí! Es de roparo, pero no sabes hacerlo porque es demasiado malo. ¡Sí! 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 Sabes que lo hago de la cielo claro. Y el con mejor que hiciste en el momento. Ganarle final a Gepo solo hice hace mucho tiempo. ¡Oh, sí! Yo te deseo mucho que el fruto de puta si este nunca se toca. ¿Qué me quieres venir a decir si este es como una torta de pie? Si siempre es obvio que afloca. ¡Sí! 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 Ahora entiendes que de este pelotudo siempre la afloca. No hay ganada a Gepo en el cielo si yo siempre me desvelo. Con tal de pelo y hielo y tiene la boca ronja. ¡No! 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 No hay ganada a Gepo en el papelero. Así que no se hagan ganado porque sabe que yo le gano si estás bueno. ¡Ah! Este ropero no tiene la rima, no tiene la fluidez. Gané entre el lente la 3F, pero la 3F fue para él. ¡Ya! La 3F fue para él, porque me dicen fue algo motel. Dicen la 3F, no soy yo, soy como las cinco estrellas en el hotel. ¡Sí! ¡Sí! Eso es lo que es gasto. Eso no son para tanto. Pobre Blast. Tanto yo un punto cero de lo que fue toda la carrera de gasto. Última. En la carrera de grito lo puede hacerlo porque sabe que no la mato. No puede hacerlo porque sabe que esto siempre es un asesinato. Esto es el gasto. Lo arrastro por el pasto. Voy a tirar tu cuerpo al mar sin dejar un rastro. ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso, macho! ¡Muy bien ahí los dos! ¡Qué juro, bro! ¡Aprocá la tapa de letras! ¡Jurado! Si no sepas, no puede, no puede. Hola. Queda descalificado por malas palabras. Gasto queda descalificado por insultar al competidor Blast. Así que... Un fuerte aplauso para los dos. Frita el estilo libre, hijo de puta. ¡Fuerte aplauso para los dos. ¡Mandado en medio de todos! ¡Fuerte! 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 Arranca el electro. 30 segundos. Las temáticas. Políticos. Así que gente, quiero que me ayude con una mano arriba. ¡Fuerte! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Fuerte! 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 Fuerte! Fuerte! ¡Fuerte! 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 Si tú piensas la verdad amigo no tienes razón que quieres atacarme con su rap y también con su flow Pero justamente es loco, con tus ganas de rapear parece que me da un slow Yo no trato de atacar, solo trato de buscar Porque a veces, a veces, a veces se pierde hasta realidad Ya no da ni más, a veces 4x4 en esta mejor de ganar Me puedes ganar pero justamente muy mal Porque a veces tú quieres buscar la realidad Pero con la pérdida que tienes muy mal A veces, amigo, tienes que pasar tus propias fronteras mental ¿Para qué frontera? Si tengo la paz mental Tengo todo lo que quiera, aunque a veces se me vaya solo hasta para afuera Para buscar esa desbabuena que me deja en la espera Que me deja en la espera justamente lo que mal es esta Porque justamente la verdad como neta ¿Para qué me traen este su normal? Si apenas piensas con el domado y le agarro un colapso mental Colapso mental, colapso, apso, colo todo el mal Porque nunca se podrá sacar Aunque a veces alzo todo lo que tenga que bajar Al alzo, vaso, ves como de vaso, 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 brado Digo yo regame todo el vaso de Justamente muy mal, tú quieres subir tu rima Pero todo tiene que bajar Última Soprado el vaso está derramado Mi brazo, tú y yo se lo han cortado Aunque a veces se te puede ir anestesiado Si a tu brazo todo nublado Tiempo Fuerte aplauso para los dos El cheese Bien ahí Bien ahí los dos Jurado Está listo A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Electro Fuerte aplauso para los guachos ¿Dónde está ese aplauso guachos para el competidor? ¿Estás vos viejo? Mano arriba Vamos, activen gente Mano arriba One, one Y te lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Esto no me pasa Yo le gano en esta plaza Estas rimas que le queman como brasa Esto dice de la NASA Pero mi mente en estos momentos está volando en un gas Yo lo mando para su casa Estas rimas sí que se lo abrazan Y es más Este no me paro enfrente gente Porque él no lo estudia En él no es inteligente La verdad no lo conozco La verdad que jamás había visto este rostro Pero papá No te creas tan monstruo Porque cualquiera de ti puede sacar como otro Otro No puede hacerlo Ven a Como ahora mismo te congela Esta pena Vos sos un indígena Y mi mente está como en un área indígena Si, si, si No vale más el mes este rostro Yo lo voy a parar ahora mismo soy un nop Veme casa Ahora mismo sexto Porque yo si soy identificado sujeto Díselo Última A ver cuánto faltan A ver cuánto faltan Última Porque para volar si me da la nafta Porque ahora mismo yo no tengo celo Él está en la tierra mientras yo estoy en el cielo Cambio Hey What, what ¿Qué pasa? 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 Si, si Vivo en el cielo porque tengo Soy de la masa por eso me detienvo Dejodero loco soy eterno Soy eterno Soy eterno como el Duco veo Universo Vengo con los banding Vengo para otro cielo Para donde te Uh ¡Uuuh! 3 2 1 Tiempo Ey Wot, 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 wot Mano arriba, ¿qué? Y se nos damos en 3, 2, 1, tiempo Pues estoy re duro, loco, porque vengo de la NASA Soy un loco, un duro, porque soy de NASA Soy un loco, que es duro, porque tengo la NASA Mientras voto dos, porque soy yo de la puta NASA Última Me pasé, pero no lo sé Si me descalifico a mi chupo del pico, porque tengo un flow, güey Ey, esto ya fue, ya me rengo, ya me rengo El tiempo VAMOS LOOSE Vamos con la vuelta Empezas dos Va a te M ourim, losikatso Wot, 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 wot en Tres, dos, uno, tiempo Dale Wachu me encuentro antes porque voy a tratar de caer Sí, sí, acá, dale, otra vez One, two, one, two, one, three, two, uno, tiempo Voy a tratar de entrar en un nuevo juego Voy a tratar de traer carne en el juego Voy a cambiar nato para romper el ruedo Voy a tratar, Jerry, siempre lo quiero Voy a estar en el chico como yo muero Y el dicen sí porque no soy cierto y más como yo muero Yo luego, yo solamente vuelo Estaba retrabado en la NASA, man, verdad, soy el One, 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 mano arriba, ¿qué? Mano arriba y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo Me voy a poner como en el campeón nato La rompo en el acto, soy un loco de tanto Soy un poco de tanto, pero no pasas tanto Solamente te digo sí, sí, me reganaste Cambio Gol, gol, mano arriba, ¿qué? Gol, gol, mano arriba, ¿qué? Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo Ahora si no parto, discúlpame si vos sos tan novato Pero la verdad que yo te doy mis aplausos Contra mí no creas que es por eso hace rato Si no fuera por vos no se llenaría los campeonatos Todos los pibes que se animaron a subirse Todos los que vinieron a tirar y no extinguirse Sino porque todos los rompen todas las bases Todos se animaron antes a tirar las frases Porque si no fuese por ellos, eh Poca gente de acá movería el cuello, eh Porque el sector en el beat, el rapé así Pero de dónde yo salí También salí de acá, también salí de acá Uno, dos, tres campeonatos Pude yo ganar y pude campeonar Pero eso no es por la corona De la zona que me puedo coronar Uy, dijeron, dame nada, dame las bloques Yo no puedo parar ahora mismo con bloques La voy a partir y no es por show Si me pones toda una mano arriba para el cambrón ¡Tiempo! ¡Fuerza, aplausos, macho! Bueno, vamos con el round 2, 4x4 Arranca 6x, contesta TM Tengo leti loco, usted va más Eee, wacho, vete la, te que termines Poca, te vene, loco Cuerco no te meta, loco Se olvidó el cuaderno donde escribió las cosas A mí me olvidó el mío ¡Pum! ¡Bueno! ¡Bueno, te suelto! ¡Soltalo! ¡Aquí me agarró! ¡Un, dos, tres! ¡Bueno, activa! ¡Vot! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Y si lo damos el tres, dos, uno! ¡Tiempo! Como lo parto a este gato Ve que rompo todo el formato Estos se me vienen buenos Pero la verdad son gato Y ya lo dije de antes, tío, el formato De que yo lo puedo dejar de ser en cuatro y en cuatro ¡Oh! ¿Cómo que me querés dejar en cuatro? ¿Cómo que me querés dejar en cuatro? ¿Cómo que tenías tanto en cuatro? Te tuve que levantar porque estabas en el suelo, gato Vengo en cinquanta No puede hacer el flow en esta ronda Este se me aleja Este se me viene la copa ¡Woo! Este no te cobra Me dejaste en dos Y con esos dos pies aprendí a saltar cual Jordan ¡Woo! ¡Sí, sí! Lea, lea, tengo la Jordan porque soy un basquetbolista Vengo saltando la lista, vengo subiendo la vista Soy un loco de la cima, por eso la tengo pista ¡Woo! La pista Pero se viene con el rap money Se viene el artista Este que te mata sobre pista Si vos que no querés perder es mejor que desistas ¡Woo! Soy un novato Pero como comencé en el Fortnite te recato En el primer rap te maté, gato Toma el elixir, guacho, porque de un tiro te mato ¡Woo! No me matas, este solo tiene el relleno No puede hacerlo de rap, yo estoy lleno Y este no me va a pagar si yo me voy a pleno Votas en Fortnite, a verbo, métete en mi terreno Último Bueno, dale, que jugás Cali, ulti, solamente va Otra cosa que no sirva más Sontamente me mete a barrer Te quiero hacer el loco, que jugás Que jugás Decime, seguramente el Mortal Kombat Tiempo Fuerte el aplauso para los dos competidores, guacho Me voy nomás, ¿o qué? Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa así! Fuerte aplauso para TEM, guacho Vuelo Pajerco contra Trolles Vamos a abrir la micro Watch 60 segundos para cada uno ¿Quién empieza? ¿Qué? Yeah Vale, mandale, mandale el ritmo Vamos, tira ¿Qué? 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 ¿Cómo manda el ritmo? ¿Qué? 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 Ahora lo hacemos Saco la historia Fártale el vídeo la historia ¿Por qué lo hago y lo watcho Sabe que queda guardado en la memoria? ¿Qué? 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 Este guacho así la creyó, piensa que es el campeón Este es el joven problema, pero en un tema te traigo un gran problemón Juro, que ahora, como esto lo hago yo Este será tu premio, la vida de un segundón Porque lo hago dentro de ti, saludos para todos los pis Para las 25 pis, para las altas pesares más aquí Porque juro, hermano, que los regalos, los promes al pado Esto se hace dejar lo que llama la escoria eliminado Ya lo saco, pero prácticamente es un atraco Manos arriba y lo bajo, saco del techo a los gatos Porque lo hago en esa historia, queda para afuera Ya la historia de la cultura, porque tan solo son guacho basura Última, otra vez, ya lo que pongo todo en mi pez Última, otra vez, yo lo hago en todo y me quedo en pie Porque los pibes saben cómo lo hago en segundo Esta historia se va por una vuelta al mundo Cambio, por otro Un agite para trole, por otro Perdón, perdón, no me presté atención Estaba escuchando esta puta ovación ¿Dónde están las chistes? ¿Dónde están las personas? ¿Dónde están esas cosas que ahora se mencionan? ¿Dónde están las chistes? ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde están las chistes? Está bien un poco de portugués Uno, dos, tres Ya te maté, pa' que maté, pa' que maté en el puto ajedé Yo estoy, no se escucha na' No se escucha na' Solo te voy a mostrar El calor de las personas que están puestallar ¿No se escucha? ¿O sí se escucha? ¿Hay muchas cosas? ¿Hay una lucha? Yo te escucho en Spotify 3-7-0, inestable, es inestable acá No te veo más o te veo menos Tú eres el peón y yo soy el dueño del punto juego Saludo al Diego, saludo al Gallardo, campeón del River hoy en el Fuego ¡Fuerte el aplauso guacho para los dos en G! ¡Fuerte el aplauso guacho para los dos en G! ¡Fuerte el aplauso 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 para los dos en G! te da la clase, los pibitos dicen como hace, yo aca como un kamikaze 4x4 no es, 4x4 es 16, traigan un 6 que tu traje las pies, como técnico de los pies como vas, estoy muy mal, pero soñando en esta instrumental de la remedita de rock nacional patricio rey y su redondito, pericota, escucho sumo, dividido y también las pelotas mirame tu barrio, aca te derrotas, a quien le importa esta copa, si la casa no gano en Europa la luta esta de boca, punta, que le ganamos en Mendoza pero lo hago solo por los gentes, por todo lo que sucede, guacho lo hago por ustedes esto lo hago porque lo pide la plebe, un saludo al cielo porque se fue por el COVID-19 esa es la pandemia, se casó de histeria, hasta arruinó familia entera pero te lo digo porque lo vacuna, soy la enfermedad, el rap, que no hay mas cura ahora que es de verdad, el COVID-19 ni tampoco va a parar, porque si no me importa y los guachos taggean entre 1700 en mi funeral ahora, doble, guay nacional, patricio rey, los redonditos justo están redonditos en mi chiste, puto te cae, en la zona de concentración de derrapé así que, guachos, de todo el altar, manos arriba, de toda la ciudad porque, Teko le enseña, yo estoy mas pegado que la puta pandemia púntun preaching, el grita, lo desconocen, esto lo hago desde los doce que le duerse, hago yo que me rules fac17 fuerte un aplauso, gente Ven ahí Jerko, ven ahí Robles, se viene el segundo round 4x4, arranca Jerko, Mirika, dame esa grasa, 4x4 libre, 100% libre. Mano arriba, vamos, quiero ver esa mano arriba, ey, ¿dónde está esa mano arriba? En 3, 2, 1, tiempo. Menos gracias que el monro come galletas, lo hago por locales, lo hago por su estrelleta, lo que saben muy bien que se pegan con la anfeta, pero le pregunto a este guachín que lo respeta. Sin contacto, rima reciclada, sin contacto mutuo, ahora yo lo hago mientras mato el puf, porque saben muy bien, en un segundo, vegeta no es nada en mis dedos, en el mundo. No te escuchen carajo, yo vine acá arranchando de abajo, yo conozco todos tus trabajos, te felicito hermano, tenés un fajo. Yo tengo un fajo, pero estás esperándome, con mi trabajo hay gente estudiándome, yo te juro que en este certamen es la calidad de la crema que no tenés. La crema, soy la frutilla, borrachando un poco mi rastilla, dale, él es macabrilla, hey, dale, las cosas son sencillas. Las cosas son sencillas, bola la cabeza, él no es la frutilla, él es rapero fresa, por ella no sabe, me interesa, tan de baratillas falsos como persas. Ay, bueno, agradezco al municipio y a esta plaza, usemos la cabeza, no metamos las patas, vamos a juzgar las botellas, papeles, están bien esas latas. Usemos la cabeza, no hay rechazo, por favor no me interesa, así que hago de paso, porque dice que los pibes no lo interpretan, no es ni cuestión que ellos no entiendan tus letras. ¡Última! ¡Cámara, cámara, ven y grabaná, no te quedará, en tu cara registrada, tú sabes que no te salió, hazle nada. ¡Última! ¡Todo el clou para que se van a almohada! ¡Tiempo! ¡Fuertes aplausos, guacho, para los sexy! ¡Que los danes a todos esta noche! Bueno, trobles, jerko. Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1. Pasajeros, pasajeros, cuerpos. ¡Aplausos para los trobles, juguetas! ¡Llegamos, patroles, guacho! Para los jóvenes, problemas. Para ellos, para ellos. Y para todos, todos, obviamente, de corazón. ¡Vamos! ¿Dónde están esas manos? Quiero, 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 quiero una mano de arriba. ¡Eh! Quiero ver esas manitas. ¡Eh! ¡Eh! Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! Gracias por haberme invitado a conversar. Gracias a todos ustedes por hacerme ya tan local. Pero igual ahora este lo pienso dilocar. Es un cuello dilocado que no se piensa reparar. Pero todo ahora lo podemos hacer muy bien. Como Michael Ted. Lo podemos hacer acá como Michael Ted. Yo lo puedo intenturar. Pero la estructura que tengo pone la posibilidad. Porque si la pelota el completo es tan vacío. Porque toda la gente tiene la cabeza un vacío. Y si ahora todos miramos bien. La temática está difícil. Pero vos no tanto ves. Pero tranca. Ahora vas a ver la tranca. Ponemos quinta y arrancamos todas las marchas. ¿Quiénes quieren a mí poderme acompañar? Yo vine a dar un show y lo tengo que matar. En serio. Pero quieren a mí contentar. Me compararon con vos. Pero yo ni me comparo más. Porque yo no tengo comparación. Yo soy único. Soy el caos. Y soy mi mejor versión. Hoy tengo todo para vos y para vos. Tengo todo para bancarle a mi pro. Lo banco a él. Y también lo banco a vos. Lo doy todo. Porque tengo el level Dios. Cabrón. Hoy tiene el level Dios. Pero tengo buena rima. La verdad que sueno uno, dos. Cuando tiro rima este rap. Pero entra en egoísmo. Dice gente, estoy fácil. Y cuando pierdo no va a decir lo mismo. Hey, porque yo la vengo a analizar. Tengo estilo tranquilo. Yo te voy a matar. Él dice que es Michelle. Pero mi nivel. Y este rapero ni ve que va a perder. Cuando tiro rima me parece que yo estallo. Yo digo, no me quiero ganar en la cuenta. Porque está la misma. Porque está la misma. Pero solamente soy idiota. Me quiere ganar. Este rapero no la clota. Soy como una bomba. Y esta bomba acá explota. Como le vengo a un doctor. Simplemente hay algo que te voy a demostrar. Él me ha abludido. No di la comparación. Pero si yo me comparo. Obvio que yo soy mejor. Pero voy a terminar. Última. Y totalmente loco. Yo te vengo a clamar. Él me fumando un cigarrillo. Dice que ya gané. Yo gané porque vos sos sencillo. Tiempo. ¿Dónde está ese aplauso? Quédate un fuerte aplauso para los dos sencillos. Oh, no, 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 no. Hey hermano me ponen alcazones, este rapero para mi que va a perder en las competiciones Hoy este rapero tira la rim cínica, acá no está el zone pero si está el lírica Hey, sabe que vengo fluyendo en la base, este rapero no quiere ganar la verdad que no lo hace Hey, mira cuando te lo rimo, este rapero te lo compase, compañero soy sincero y acá no te pases Hey, vos sabe que vengo a rimar, este rapero acá no va a alcanzar, tengo el estilo yo no vine a cazar Pero tengo frita y me parece que voy a ganar, porque tengo los zones, porque este está en la zona Pero no perdona, no tiene definición, yo defino como Maradona, este me parece que acá no se detona Deja que pierda, no va a querer estar en mi zona Hey, aunque tengo estilo y estoy tranquilo, porque así lo asimilo Mira como rimo, ni siquiera me imagino Hey hermano acá no me paras, vos no me paras ni el destino Cambio Vamos, quiero ver esa mano Podemos empezar a rapear tranquilo, pero igual a horas de mi flow traje varios kilos Pero podemos hablar de este gay La máquina de humo tiene tu EKG Pero también lo podemos soltar demasiado fresco Alcazone y alcazone todo el momento No tuve nada más que ponerme a explicar Te activaste solo porque empezaste a rapear Ahora no vas a hacer muy bien No anda el micro, pero yo lo hago hacer prender Porque cuando una vez que arranco a rapearme al frente Todo se prende fuego, no te apagas un men Quedate tranquilo, soy tan directo Pero igual ahora, yo rapeando me siento directo En serio, vos a mi me querés hablar de defecto Cuando todos somos el mismo contenido pero distinto intelecto En serio, vos me querés flashear Y hablar de las caras de los demás Eso querés imitar, habiendo tanta gente acá al mirar Y si vos sos un tonto, al pasar Pero tranquilo, yo le puedo pegar al estilo Y me cojeando porque me cojo el estilo Pero tranquilo, ahora le pongo a saltar Me pegaron un tiro en la pata Eso no me pudo ni empatear Y me digan que me quieran me contar Soy un rapero completo, pero acá la porción no alcanzas Me falta una más Una más Una más Para terminar Disculpa que no llegué Es que la garganta va a reventar Fuerte el aplauso gente para los dos Ahora sí, que viene el 4x4 Arranca el que terminó Se puede virar la pierna aquí Frente a raspero yo siempre muestro iniciativa Pero igual ahora a estos giles no le doy cabida Tengo un dolor y lo mato con sativa Una vez que prendo uno a la mierda en las heridas Mierda en las heridas Pero usted no tiene la salida Sabe que vengo rapeando Este rapero para mí que le dejo con herida El hermano está sufriendo No sabe qué hacer Pero no tiene dolor El dolor vas a tener cuando vas a perder Cuando voy a perder En serio me lo decís Cuando vos rapeaste y ya te crees en sí Pero yo tuve que ganar tanto y a tantos vencí Para estar parado acá y con un solo pie me imbrí Con un solo pie, tu pie no me interesa Porque ahora pongo mi mano en tu cabeza No pasa nada, te viene con la destreza Yo gano y vos, ah, te vas para la tristeza Para la tristeza y me siento solo Te juro conocí el amor, pero me fue como un bobo No quiero saber más nada, nada de eso amor Porque ahora tiro mucha triva con pavor Ay hermano, no me hables de relaciones Porque yo vengo rapeando acá en las improvisaciones Se siguen solo y tiene una gente que la apoya Pero está en ignorante, te mando para la olla Para la olla y lo podés poner en una canción Quiero hablar de amor, esa es tu definición Con esa canción vos querés expresar pasión Pero la pasión se apasiona cuando rapeo yo Díselo ¿Qué decís hermano? No me hables cobarde No hables de amor, que nunca tuve el amor Diré de mi padre No me estás cobardeando acá, te sentís interesante Pero yo te gano y te gano en el instante Acá la botella se destapa No tengo ni siquiera mamá y papá Pero lo voy a aplaudir Y un beso al cielo voy a mandar Porque nunca voy a discutir Última Vos sabés que te corrijo Una vez que entro me dirijo No tienes papá, yo a eso me dirijo Acá tu papá soy yo, respétame hijo ¡Fuerte de aplauso que te ven! ¡Fuerte de aplauso que te ven! ¡Fuerte de aplauso que te ven! ¡Réplica! ¡Vamos, gente! ¡Esa mano arriba! ¡Won! ¡Won! ¡Arranca, Adrián! ¡Won! ¡Won! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! En serio, regalan a Londra Réptica Si no se dieron cuenta que está tirando por las rimas patéticas No pasa nada, tengo rima y tengo técnicas Y este rapero para mí que no tiene ni heridas Ni heridas y lo decís con temor Hablas de Réptica y que el jurado te hizo un favor Porque ya la había ganado y la yo Y vos quedaste arrollado por el mismo arroyo Por el mismo arroyo, no sé qué es lo que pasó Pero la verdad no sé por qué no ganó Yo tenía que ganar igual el jugardo me botó Me trabé pero acá te remontó Nadie se montó y nadie se bajó Solamente hace UPA para llegar al podio Diciendo que gané todo el odio De la gente no importa porque ahora soy el obvio Sos el obvio, pero yo te voy a ganar porque a ninguno yo copio Y yo con estilo propio y eso es obvio Dijiste que terminaste con tu novio y te buscaste un novio Y empezaba a tirar berretina En serio lo haces acá sobre el free Pero igual ahora lo alumbró con linterna Hablamos de mamá y papá y yo soy mi propia figura paterna Y este rapero no comprende Yo soy tu padre, se ve que mi hijo no entiende No pasa nada, yo le vengo a aniquilar Cuando vas a ser mi hijo me tenés que respetar Ahora el estilo lo demuestro Dicen que mi papá el hijo es un perro al maestro Otra vez que le explico la historia Y otra vez perrito está sacándote la escoria No pasa nada, no sabes que vengo con ideas Y este rapero me quiere ganar y no da pelea Dice que yo soy un maestro y no tiene idea Pero reprobaste por no hacer la tarea No pasa nada, me saqué un 6 y yo probé mi gana Va a salir en mi mente, con todo mi cara amarada Pero otros insectos te matan la cámara Ay, pero no pasa nada, sos sorete Tengo buena rima, la verdad que sos alto soquete Entretenete, guachina entretenete Obvio que va a sacar un 6 y se hizo tremendo machete Lo que hago machetazo y lo voy a matar al fin Porque ahora llegó el fin del kinder Este me retiro Un fuerte aplauso para los dos, Ceci Bien ahí los dos Batallón Bueno, jurado, esta es la última réplica Muy bien ahí los dos, pero solamente pasa uno Así que jurado, ¿lo tienen? A la cuenta de 3, 2, 1 Pasadrián Un fuerte aplauso para Sanche, guachos 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 Un fuerte aplauso para Sanche, guachos